Soy activa desde que me viudé, porque antes estaba yo atada y estuve al cuidado de mi marido, de mis hijos y ahora de mis padres. En realidad no estoy sola, pero encuentro sola. Todos tenemos un poco alguna vez de la soledad no deseada, pero hasta que no te hablan de ella a lo mejor no eres consciente de que la tienes o de quién la tiene. La soledad no desechada es un de los temes que trabajan desde la promoción de la salud. Yo en el 2015 de no hacer nada del estrés que llevaba tuve una trombosis, entonces yo digo tengo que relajarme y hacer actividades. Me apunté al Proyecto Riu. Y se decidió hacerlo con personas mayores, formándolos como agentes de salud y contamos con la participación del programa Crecer. Entre los dos proyectos, el de la Cruz Roja y el de Proyecto Riu, van a colaborar de una forma tan activa en la sociedad de Alcira que creo que no va a quedar casi nadie o por no decir nadie que no conozca este proyecto. Agentes de salud somos las personas que hacemos actividades para demostrar a las personas mayores que no salen de casa que en Alcira hay muchas actividades. El grup de autocures, companys, hemos de preparar el videofórum sobre dadisme y el grup del mapa de activos sobre envejiment saludable que continuaremos trabajando. Los mismos agentes van vinculando con las acciones, también están relacionadas directa o indirectamente en paliar la soledad. Precisamente acabo de pasar unos momentos muy difíciles en mi vida a nivel personal y creo que esto está siendo una gran ayuda. Si no hiciera eso estaría aburrida, incomunicada. Entonces gracias a eso soy más libre. Es bueno porque me motiva a estar bien. Estaba en casa y siempre estaba, me duele esto, me duele aquello. Entonces me voy a gimnasia y en ese momento de la gimnasia no me duele nada. Voy a memorización, tampoco la mente se despeja. ¡Gracias!